Así es, señores, ellos son nuestras celebridades que este día reciben, por supuesto, a los participantes de la isla. Confesiones que nunca hemos escuchado, que nunca hemos visto, solo aquí. Así es que, Delia, eres la primera en pasar frente a la prensa, por favor. ¡Venga! ¡Súper confesión, súper confesión! Escózate, Delia, es tu oportunidad. Ok. Voy a confesar que en la isla, una vez, estaba tan molesta que tiré unos plátanos a la arena y los recogí y después se los di de comer. ¿Y quién se los comió? Se los comieron todos, Luis, Carla, Francisco y Quique. ¿Nada más? ¿Algo más? Pues es que yo siempre fui muy buena. ¿Le hiciste algo? No, la verdad es que yo siempre... Aprovecha los micrófonos para... ¿No te gustaba? ¡Dile la verdad, Delia! ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad! ¡Los odio! ¡Dile que los odias con toda tu alma! Los odio con toda mi alma, pero eso no es ninguna nueva cosa. Entonces ya no es confesión, ¿no? Ok. ¿Qué otra? También una vez... Ah, ya me acordé. Una vez me puse súper peda, súper en Playa Alta. ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Copitos de más! ¡Copitos de más! Dijo que... Yo creo que quería que confesara. Digo que los mariscos están en veda. Gracias, mi Delia, gracias. Gracias, gracias. Regina Murdía. Regina, es tu turno, por favor. Así es. Vamos, Regina, vamos. Duro y a la cabeza. ¿Están seguros que quieren que se vende? ¿Seguros? De lo que nadie sabe. Cuidado, Delia, cuidado. Ay, sí. Bueno, pues ya que estamos hablando de la comida, tengo que confesar lo mismo. Que cuando mis compañeros se iban a echar un chapuzón al mar, yo me comía parte de la yuca. ¡Ah, qué terrible! Sí, me la comía, me la comí. Tranquilo, Paco, tranquilo. Y la verdad, hablando de yucas. Y bueno, creo que debería yo de tener una oportunidad, una segunda oportunidad, porque creo que yo fui la mejor de la isla. Y pues deberían de matarme, señores, deberían de volverme a matar a esta isla en 2015, caray. Me quedé con las ganas, ¿no? Voten, deberíamos de hacer aquí un... ¿Es confesionario o qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. La isla vive. ¡Llévenme! Vamos todos a la isla. Vamos. Vamos todos. Ya no tengo más que confesar. Tengo que confesar que me cae mal Fernando Alonso. No, la señora... ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Salió del ronco pecho. Eso ya lo sabían. Eso ya lo sabían. Bien, mi Regina, gracias. Gracias. Señora Maritere Alessandri, ¡Por favor! Un placer estar con todos ustedes. Los extraño, ¿eh? Y el nuestro también, por favor. Los extraño. Y mucho. Y es que tengo que confesar algo que me pasó. Y sigo medio traumada. Tan es así que hoy me puse doble. Estoy hablando de... Pues de lo que usamos las mujeres, ¿no? Abajo. ¡Los choninos! ¡Los choninos! ¡Los choninos! Resulta que ese día estaba en el hotel. Ya nos íbamos, obviamente, para la isla. Seis de la mañana. No, ¿qué seis? Cuatro de la mañana. Suena despertador. Bueno, no despertador. Era el portazazo. Me pongo las mallas, pero así en tres segundos. El top. Una sudadera. Los tenis. Y todo mi maletón con mi ajuar que me fui a comprar. Dice que, bueno, yo iba súper equipada y todo. Y, oh, sorpresa. Nos quitaron la maleta. Ahí se fueron todos mis choninos. Estuve sin choninos. ¡Toda! 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 Y fue un trauma espantoso. Quiero decir que aquí, pues, todo era un anime. Entonces, llegué a robarle los calzones a Ceci Ponce. Los lavaba así súper bien. Me los ponía. Y luego ya los buscaba. Y no sé dónde quedaron, mi Ceci. Te lo juro, no los ves. Y se los regresaba otra vez. Pero por lo menos dos días me los ponía yo. Y ya luego como que los encontraba ella y yo conmigo. Perdóname. Yo ahorita ya estaba lista con marido y hasta con hijo. Con un calzón, mamá. ¡Alesandri, qué fuerte! ¡Gracias! Gracias. Tania Rincón, por favor. Tú como las grandes ya sabes lo que hay que hacer. Pues Maritere ya se descoció. Y yo soy del club de Maritere. Yo también llegué sin chones a la isla porque preferí. Preferí llevarme un traje de baño. Entonces, toda la isla me la pasé con un traje de baño. Pero eso no es todo. Se hacía bola atrás. Se hacía bola atrás en una cosa incómoda para dormir. Tengo que confesar también que Ana Ranzanz, tercer lugar de la isla, y yo compartimos cepillo de dientes. Durante todo Playa Fusión, ese cepillo de dientes lo contrabandeamos de Playa Alta. No estaba permitido tener el cepillo de dientes. Pero así logramos tener una sonrisa de 10. Además, quiero confesar que la llevé muy mal con Paco de la O. Eso es novedad, qué nuevo. No es novedad, pero me molestaba muchísimo que comploteara en mi contra y que dijera que estaba muy mal que yo cazara a los cangrejos. Cangrejos que él se comía. Sí. Él se hacía el muy santo de, ay, no, vamos a cuidar a los animalitos. Y que comían los cangrejos. ¡Cangrejos! A ver, a ver, eso no es cierto. Eso sí es cierto. Lo que yo quiero decir es que tú siempre fuiste a Hipóquita. Siempre fuiste hipócrita y siempre hablaste mal de mí. ¡Ojo! Lo hiciste. Y no solo eso. ¡Cangre! 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 Les voy a decir lo que ella hizo. A ver, a ver, muchachos, por favor. Atrás de mí decía, ay, pobrecito, me da penita ajena el viejito. Lo hiciste. Sí lo hiciste. Espérame, no, de verdad. Todos teníamos pesar del abuelo. Y lo dijimos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el abuelo calme ese temperamento del mal? Lo que yo quiero decirles es que ese cangrejito, famoso cangrejito... ¿Te lo comiste, sí o no, Paco? Sí, me lo comí. Y lo único que sí me lo comería 10,000 veces enfrente de ti, Tania, para generarte mucha envidia de que tú no te lo pudiese comer. Me tocó una patita. Muy bien. ¡Ah! ¿Cómo que te odian? Esto no es cierto. En realidad no nos queremos. Todo es aclaro. Esto es porque es nada más horario familiar. A ver, Paco, por favor. Quiero mi credencial de la ANDA, es todo. Señor Francisco de la O, por favor, base. ¿Ahora sí? Sí, claro. Si Tania ya se descoció, es su turno. Lo que yo tenía que decir en relación a mis enemistades ya lo hice. Y también que odio hacer ese ponce. ¡Ah, no es cierto! Aquí está, no es cierto, no es cierto. Muchas felicidades por tu embarazo. Resulta cuando nosotros íbamos a hacer popó. ¡Ah! Perdón, nosotros teníamos que hacer popó. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Al baño. Teníamos que poner un palito, ¿no? Entonces le poníamos un rollito con una... Era una especie de señal. Entonces tú ibas, haces un rollito con una pala que no servía, por cierto. Rellenabas el rollito y luego tapabas el relleno del rollito. Entonces, para no generar confusiones, tenía uno que poner ese rollito con una señal, una hojita, un papelito, algo que dijera... Un recado. Aquí hay uno popó, ¿no? Un recadito, ¿no? No lo pise. Era como mina el asunto. Una minatoria. Pero entonces uno lo ponía y ya con el cansancio pues si te olvidaba dónde estaban, ¿verdad? Y se caían los palitos, se caían las señales. Entonces una de esas, te agarra la urgencia y no precisamente era sólido el asunto, dado que no comíamos, más que pura yuca. Entonces voy corriendo y de repente ya estaba en un lugar que según yo estaba seguro y no estaba seguro. Estaba lleno de regalitos de los otros compañeros. Lo cual tuve que ir a una isla, a una playa todavía más lejana a limpiarme esos regalitos y regresar. Eso en realidad nunca nadie lo supo. Gracias, señor Paco Belán. Gracias, señor Paco Belán. Gracias, señor Paco Belán. Gracias, señor Paco Belán.